Departamento de Cochabamba, preocupados por el anuncio de las autoridades chilenas del remate de los vagones del tren metropolitano. Vamos a activar mecanismos por delitos tipificados en código penal, incumplimiento de deberes, daño económico a las carteras de Estado que han tenido la dejadez de poder incumplir con los pagos en la desadualización en el vecino país de Chile. Lamentamos sinceramente esta afectación a Cochabamba, un sueño anhelado por muchos años que iba a contribuir al servicio de transporte metropolitano urbano en ese departamento. Razón por la cual el suscrito senador y conjuntamente con los sectores sociales del departamento de Cochabamba vamos a activar mecanismos en el orden penal pero también otros mecanismos que de alguna manera podamos hacer de que nunca más se pueda atentar un sueño anhelado de un departamento pero menos aún en base a incumplimiento de debares y daño económico. En este caso estaríamos hablando, vamos a generar elementos de convicción pero sabemos que la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Obras Públicas son las carteras a cargo en este tema. Sin embargo, vamos a nutrirnos de todos los elementos de convicción y actuar fundadamente y obviamente todos los mecanismos legales para que podamos sentar precedente un hecho tan funesto que hoy hemos conocido. Por otro lado, queremos...